¿Qué es una cartoteca? Soy Ana Camarasa y soy profesora del Departamento de Geografía. En este vídeo vamos a hablar de la cartografía y de los mapas. Y por eso estamos en la cartoteca de la Universitat de València, que está ubicada en la Facultad de Geografía e Historia. Pero, ¿qué es una cartoteca? ¿Por qué estamos aquí? Esta pregunta se la vamos a hacer al coordinador de esta cartoteca, que es José Rueda. Una cartoteca es una biblioteca especializada en cartografía y en los tipos de materiales relacionados con ella. Para eso ha de contar con instalaciones, servicios y personal adecuado para este tipo de documentación. Entre otras, la cartografía tiene la utilidad de que ofrece información territorial, es decir, tanto de geografía física como de la ocupación humana del territorio y además permite ver su evolución, es decir, cómo ha ido transformándose ese territorio. Esa es precisamente el tipo de información que la cartoteca ofrece a la universidad, tanto para docencia como para investigación y a toda la sociedad. Llegados a este punto, cabría preguntarse, ¿qué es un mapa? ¿Por qué son tan importantes los mapas? ¿Y desde cuándo hay mapas? El mapa responde a la necesidad humana de comunicar información espacial en relación con la localización, por ejemplo, de objetos. ¿Dónde está mi facultad? O de sucesos, ¿dónde tiene lugar la entrega del Premio Cervantes? ¿O de procesos que tienen lugar en el territorio? Por ejemplo, ¿qué zona es más inundable? El espacio es básico para ordenar nuestro conocimiento del mundo. El mapa reviste, por tanto, un interés fundamental para el hombre. Por eso, los mapas, entendidos en sentido amplio como una representación del territorio, se inventan separadamente en diferentes civilizaciones a la vez. Datan desde muy antiguo. Y tienen una intencionalidad muy clara en la manera de comunicar esa información espacial. Veamos algunos ejemplos. Este, quizás sea el mapa prehistórico más antiguo del mundo. Encontrado en Ucrania en 1966, tiene más de 10.000 años. Está elaborado sobre el colmillo de un mamut y ha sido interpretado como viviendas a lo largo de un río. Una funcionalidad muy útil e inmediata, representar dónde vivo. Ya en época babilónica, encontramos este mapa del mundo que está en el Museo Británico. Se trata de una tablilla de arcilla con dibujos e inscripciones en la que se representa la visión que tenían los babilonios del mundo a vista de pájaro. Una funcionalidad del conocimiento cósmico. Pero serán los griegos muy preocupados por el conocimiento científico quienes sientan las bases de la cartografía actual. Aquí tenemos un ejemplo que además está en la Universidad de Valencia, que es el mapa de Ptolomeo interpretado por Nicolás Germanius. En él vemos cómo ya se tiene en cuenta la esfericidad de la Tierra y por tanto necesita un sistema de proyección al plano. Concretamente está utilizando una proyección cónica. Además, ya se tienen en cuenta también los conceptos de latitud, coordenadas, latitud, longitud, y es lo que Ptolomeo interpreta como climas porque se da cuenta que en el hemisferio norte, en verano, conforme se avanza hacia el norte, los días tienen una duración más larga, por eso él lo denomina climas. Los romanos, con fines mucho más prácticos, se olvidan un poco de las mediciones astronómicas y se centran más en fines concretos, fines militares y jurisdiccionales, porque al fin y al cabo tienen un imperio que conquistar y que administrar. Aquí tenemos la tabla de Peutinger. Consiste en un cartograma representativo de las rutas imperiales a modo de resumen gráfico de distancias y puestos militares. Contiene más de 5.000 lugares geográficos, con Roma en el centro del mapa y ostentando el cetro de mando, para remarcar el poder. Durante la Edad Media, la ciencia y la técnica pierden un poco de protagonismo en lo que es el mundo cristiano, se refugia un poquito en el mundo musulmán, y en el mundo cristiano el mensaje que se quiere transmitir tiene una base teológica importante, de la mano de la religión. Aquí tenemos el ejemplo del mapa de Ford de 1300, en el que vemos una concepción panteísta del territorio, de tal modo que, además de las representaciones geográficas, vemos cómo en la cabecera tendríamos la cabeza de Jesús, luego tendríamos las manos, luego tendríamos los pies, es como el mundo está abrazado por la figura de Jesús, también tendríamos el paraíso aquí, con Eva, Adán, la serpiente, también tendríamos otros símbolos como es Jerusalén, en el centro del mapa, presidiendo esa visión teológica panteísta del mundo. Como estos mapas teológicos no servían realmente para fines prácticos, paralelamente, en la Edad Media, se empiezan a desarrollar las cartas portulanas. Estas cartas portulanas tienen mucha información sobre el mar, para poder navegar, sobre cabos, sobre las bahías, sobre la dirección de los vientos. Aquí tenemos un ejemplo de esta carta. Es difícil de ver un poquito como mapa, porque el interior de los continentes está bastante vacío, aquí tendríamos el perfil de España, y el perfil del Mediterráneo, y la información se concentra en las costas, y se concentra también en el mar, para poder guiar la navegación. Durante el Renacimiento, la cartografía experimenta un avance muy importante, de la mano de la invención del grabado, y de la invención de la imprenta. Además, hay nuevos descubrimientos geográficos, que añaden más contenido a los mapas. Aquí tenemos el ejemplo del mapa de Juan de la Cosa, de 1500. En este mapa, aquí vamos a situarnos en España, para centrarnos un poco, es el primero que incluye el continente americano, recién descubierto, tiene muchas irregularidades, aún no está bien cartografiado, pero ya lo incluye dentro de la cartografía. El mapamunde de Walshemuller, de 1507, es el primero donde aparecen las Américas, netamente separadas de Asia. Destaca la escuela holandesa, que alcanza su máximo esplendor en el siglo XVI, con Gerardo Mercator, quien diseñó la proyección UTM, que ha seguido usándose hasta nuestros días, ya que hacía posible la navegación oceánica con brújula. Durante la Edad Moderna, se empieza a cartografiar todos estos territorios, de las colonias, etc. Aquí tenemos un ejemplo de la mayor de 1665, donde vemos cómo trabajamos sobre una colección de mapas sobre el mismo territorio. Tenemos el ejemplo de África, información sobre el territorio, información sobre las culturas, sobre la fauna, etc. Diferentes colecciones de mapas sobre el mismo territorio. En el siglo XVIII, los países europeos crean sus propios servicios geográficos nacionales y comienzan los levantamientos topográficos a partir de la triangulación del país. Durante el siglo XIX, se empieza a configurar el mapa topográfico nacional a escala 1.500 en España. Aquí tendríamos la presentación, tendríamos una hoja de ejemplo, que sería la hoja de Aranjuez, y aquí tendríamos la leyenda de signos convencionales. Además, también se comienza y se adelanta la elaboración de mapas temáticos. Un ejemplo de ellos lo tendríamos en este mapa de España, que es un mapa geológico del siglo XIX. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la cartografía experimenta un gran avance de la mano de la tecnología digital. No solo son importantes las fotos aéreas, sino que están las fotos satelitales, las imágenes tomadas por satélite, y la capacidad de analizar todo esto se desarrolla a partir de los TIF, que son la tecnología de información geográfica, que permite analizar y almacenar gran cantidad de información. Si después de todo este recorrido retomamos la definición de mapa, tenemos que un mapa es una representación de la Tierra, de una parte de ella, a escala reducida. Por eso necesitamos poner aquí la escala, y además con una proyección para pasar al plano, y además explicada, porque tiene un contenido. Si nos fijamos en la escala, la escala aparece aquí de manera gráfica, aunque también aparece de manera numérica, nos dice qué proporción hay entre los elementos de la realidad y los representados en el mapa. La escala es la relación entre la longitud de un elemento real y la longitud de ese elemento representado en el mapa. Esta sería la fórmula que lo simboliza. Por ejemplo, si tenemos a escala 1,50.000, esta escala gráfica y esta a escala 1,25.000, y nos preguntamos cómo se representarían 500 metros, tenemos como que en el primer caso nos ocuparía un centímetro y en el segundo caso nos ocuparía dos centímetros. Esto es lo que se denomina una escala grande y esto es lo que se denomina una escala pequeña. Cuando hablamos de áreas, la escala tiene una relación no lineal, tiene una relación cuadrática. De hecho, si yo pregunto, ¿qué mide más, medio metro al cuadrado o la mitad de un metro cuadrado? Muchos de vosotros me podríais contestar que mide lo mismo, pero no es así. ¿Por qué? Porque esto es lo que mide medio metro al cuadrado, un cuadrado que tenga de lado medio metro. En total tendría una superficie de 0,25 metros cuadrados. Esto es lo que mediría un cuadrado de un metro cuadrado, aquel cuadrado cuyo lado midiera un metro por un metro. Y la mitad de un metro cuadrado sería esta figura de aquí, un rectángulo en el cual uno de sus lados, la base, midiera un metro y la altura midiera medio metro. Como veis, el total es diferente, es 0,5 metros cuadrados. De manera que la mitad de un metro cuadrado es el doble de grande que medio metro al cuadrado. Esta relación cuadrática se representa en este ejemplo. Si esta escala la subo al doble, sube por los dos lados, de manera que la diferencia es una diferencia cuadrática. Este cuadrado de aquí es cuatro veces más pequeño que el grande. La relación, por tanto, sigue esta fórmula. La superficie en el mapa partido por la superficie real es igual a 1 partido por la escala al cuadrado. La proyección se realiza mediante una serie de coordenadas. Si nos acercamos a este mapa, a escala de 200.000, vemos cómo aparece dibujada la red UTM, la red de coordenadas UTM en color azul. Sin embargo, también aparecen unas muescas que nos están indicando la red geográfica, aquí en negro, por ejemplo, tendríamos en grados minutos y segundos, en este caso 30 segundos, o también en verde tendríamos las muescas correspondientes a lo que sería la proyección Lambert, que obviamente estas dos proyecciones alternativas no las han dibujado, porque si no el mapa estaría como muy rayado, y lo que se intenta es que el mapa sea legible. La proyección cartográfica está relacionada con el problema técnico de pasar una información que está en la Tierra, que es un cuerpo esférico, a un plano. El plano es el que finalmente tiene el mapa, pero un cuerpo esférico no es desarrollable en plano. La solución sería proyectar la información de la bola del mundo, por tanto, del cuerpo esférico, sobre un cilindro. Y una vez proyectamos esa información, abrimos el cilindro y tendríamos el mapa. Otra proyección, otro sistema de proyección, sería la proyección sobre un cono. Pondríamos el cono sobre la bola del mundo, proyectaríamos la información, abriríamos el cono y tendríamos el mapa. Las coordenadas de color azul corresponden a una proyección, son coordenadas UTM y corresponden a una proyección cilíndrica, y estas muescas verdes corresponden a las coordenadas de una proyección Lambert, que sería una proyección cónica. Para leer bien los contenidos, tenemos aquí una explicación, que es la leyenda del mapa, que nos explica en qué consisten esos contenidos. ¿Pero qué tipos de mapas existen? Y sobre todo, ¿qué recursos podemos encontrar en esta cartoteca? En la cartoteca contamos con recursos, tanto de tipo físico como digital. Entre los recursos de tipo físico, es decir, los mapas en papel, contamos con diversas tipologías. Pueden ser los mapas topográficos en sus diversas escalas, puede ser la cartografía temática, los mapas forestales, los de cultivos, los mapas geológicos. También contamos con una colección de cartas náuticas, con otra de fotografía aérea, con cartografía urbana, etc. Y también con una colección de atlas, es decir, de mapas encuadernados, tanto en formatos actuales como antiguos. Además de eso, podemos a nuestros usuarios ofrecerles los enlaces a otras instituciones cartográficas o a otros repositorios de cartografía digital. Esta cartoteca tiene, además, una importante función docente, ya que aquí se imparten las clases prácticas de materias como cartografía, geomorfología, análisis del medio físico, entre otras. Constituye, además, un espacio idóneo para el desarrollo del aprendizaje por competencias, ya que favorece tanto el trabajo en grupo como el trabajo autónomo del alumno. El desarrollo de competencias espaciales resulta fundamental para los alumnos de geografía y medio ambiente, ya que deben aprender a representar la Tierra y los procesos territoriales. Los mapas son a la vez fuente de información y expresión de resultados. En este contexto, la cartografía constituye una materia básica para el grado y la cartoteca contribuye de manera activa a la adquisición de estas competencias. ¡Gracias! ¡Gracias!